Al fin gaviota te convenciste de que conmigo nunca podrás Volaste lejos para olvidarme y al poco tiempo aquí estás pa' atrás Todo lo que la gente contaba resulta que sí fue realidad Con todo mundo te divertiste sabías gozar de tu libertad Pero los patos que te arruñaban Ya descubrieron tu falsedad Y tú que fuiste tan orgullosa Vuelves pidiendo una caridad ¿Tú qué pensaste cuando te fuiste que lloraría por tu querer? Quiero que sepas que los amores Desde hace mucho aprendí a perder Adiós gaviota no vuelvas nunca Como tú hay más que vienen y van Por ser tan loca y tan presumida Ya no te acepta este gavilán ¡Gracias! 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 Gracias.